La gran fiesta de los chicos en el día de ayer, un fin de semana y un domingo muy especial para cuantos que se reunieron con sus familias por una invitación del Aeroclub de Comodoro Rivadavia. Los chicos pudieron volar, algunos del vuelo de bautismo, luego los entregaron certificados, muchos lamentablemente quedaron sin la posibilidad, ¿no? Habilitó la institución aérea una gran alternativa para disfrutar de un domingo distinto y la familia y los chicos respondieron y de qué manera. Realmente desbordados, los chicos, por supuesto, recontentos, con el entusiasmo de volar y no pensábamos que era tanto. En realidad teníamos un poco de miedo con la climatología, ¿no? Que es el clima comodorense o patagónico ese que nos limita muchas cosas. Pero evidentemente hemos tenido, como podés ver, una comandatoria tremenda. ¿Y ustedes tienen un horario determinado? Porque tampoco lo van a poder hacer hasta muy tarde. Pensábamos que, como venía pintando así, vuelvo a repetir, la meteorología, desde las 3 de la tarde hasta las 7 más o menos, que es la hora que se puede volar, íbamos a poder hacerlo. Pero realmente nos han desbordado. Muy contentos, pero lamentamos que por ahí hay alguno que se va a quedar sin poder hacer. Bueno, pero ya va a haber otra oportunidad. De todos modos, para que el general sepa que esto es una entidad con las puertas abiertas a la comunidad y nosotros demos actividad todos los fines de semana. O sea, durante la semana también hay actividad. El tema es de que durante la semana, por lo general, vienen los pilotos a hacer su entrenamiento. Y los fines de semana que no trabajan, entonces vienen para también volar y llevar gente que nos viene a visitar. Y acá vemos que usted le entrega a los que vayan volando. A los que van volando, para que les quede un recuerdo, le hicimos un pequeño certificado. Y bueno, le ponemos el nombre del pasajero, para que les quede un recordito. Y remarcamos esto que se hace todas las semanas, siempre hay alguna actividad. Siempre, todos los fines de semana el Aeroclú tiene actividad de vuelos, de bautismo, que se le llama. Así que están invitados para los que conozcan, que quieran ver, conocer el avión. A veces traemos escuelas, convocamos a escuelas para que vengan y aunque sea, conozcan el avión desde más cerca.